¿Qué es el invierno? El invierno es la estación del año que comienza en el hemisferio norte aproximadamente el 21 de diciembre hasta el 21 de marzo, y en el hemisferio sur comienza el 21 de junio y termina el 21 de septiembre. Algunos animales en invierno comienzan a hibernar, duermen durante todo el invierno hasta que llega la primavera que se despiertan y vuelven a su actividad normal, como las marmotas, las ardillas o los lirones. Otros animales migran, es decir, van a otros lugares donde no hace tanto frío. Muchos peces también pueden migrar, nadan hacia aguas más calientes. Como la comida es más difícil de encontrar, en esta estación del año algunos animalitos recolectan sus alimentos y los guardan durante el otoño, como por ejemplo las ardillas. Muchos animales se esconden para no pasar frío, se meten en agujeros e incluso debajo de la tierra. ¿Cuáles son las principales características del invierno? Los días son más cortos y las noches más largas, bajan las temperaturas y suele llover o incluso nevar. Los árboles cambian en invierno, se quedan sin hojas y éstas se caen. ¿Qué precauciones debemos tomar en invierno? Es importante tener siempre a mano una ropa de abrigo adecuada para el frío. Puedes salir con varias prendas y así puedes ponerte o quitarte dependiendo del frío que haga. No olvides los guantes, el gorro y la bufanda, así podrás salir a disfrutar al aire libre de tus actividades físicas preferidas. Debemos tener especial cuidado, eso sí, con los cambios de temperatura, ya que en los sitios cerrados tienen encendida la calefacción, estufas, etcétera, y cuando sales tan calentito, si en la calle hace mucho frío, aumenta el riesgo de resfriarnos. Y por cierto, no olvides tomar vitamina C para reforzar tus defensas. Gracias por ver el video.